¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Juani, si no aprendes a aterrizar, no te vuelvo a acompañar! ¡Estoy cansado de perseguir leones, de saltar sobre hipopótamos y de buscar huevos! ¡Lo encontraste, gatón! ¿Crees que estos sean los huevos del ave más grande del planeta? ¡Se parece al huevo del desayuno! ¡Lo extraño es que no veo gallinas por aquí! ¡Qué divertido! ¡Ya tienes una familia a quien cuidar! ¡Mira! ¡Es un águila real! ¡Señora águila! ¡Señora águila! ¡Señora águila! ¡Uy! ¿Pero qué haces, Juani? ¿No ves que las águilas comen pequeños animales como patos y... ¡Gatos! ¿Para qué soy buena? ¡Hola! Mis amigos y yo estamos buscando al animal que puso este huevo. ¿De casualidad es suyo? Lo mejor es que comprueben con sus propios ojos. ¿Cuá? ¿Cuá? ¡Yo sabía que esto no podía salir bien! ¡Nos lleva a su nido para alimentar a sus crías y nosotros somos... ¡El platillo principal! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¿Crees que este es el huevo de ave más grande del planeta? Pero, sus huevos parecen más pequeños que el de la foto. ¿Es usted el ave que pone los huevos más grandes? ¡Oh, guau! No, el ave que pone los huevos más grandes vive en las praderas Y no vuela, solo corre Correr es lo que más le gusta hacer Próximo destino, la pradera No, no, suelta, no, suelta, no, no, no Ya podemos volver a casa Ni lo pienses, tenemos que tomar las fotos del ave que pone los huevos más grandes Ya lo tengo todo planeado, escucha, como a esta ave le gusta correr, voy a retarla a una carrera y tú nos tomarás la foto ¿Alguien dijo carrera? Sí, nosotros Señora Avestruz, ¿nos puede decir si esta foto es de uno de sus huevos? Lo mejor es que lo compruebes con tus propios ojos Te apuesto una carrera de aquí a mi nido Sí, atento gatón a tomarnos la foto En sus marcas ¿Listas? ¡Cuec! ¡Miau! ¡Cuec, cuec, 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 cuec! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay! ¡Gatón! ¡Encontraste el huevo del ave más grande del planeta! ¡Eres el mejor gato nido del mundo! ¡Miau! 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 ¡Aaah! Y aquí vamos de nuevo ¡Aaah! 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 ¡Lo hemos hecho los huevos más grandes del planeta! ¡Oh! ¡El avestruz! ¡Oh! ¡Un ave grande, grande! ¡Con un coello largo largo! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Suelta! ¡Sueta! Gracias por ver el video.